Yo les estaba comentando que hace ya, al inicio de este programa, estábamos viendo una imagen realmente impactante que la contemplan medios internacionales porque es así de impresionante la imagen que ha dejado el socavón al lado de un edificio en Concon. Miren, ahí está la imagen aérea, también vamos a ir revisando cómo se ve desde el costado porque resulta que así como si aquí aplicamos la ley de gravedad, uno tiende a pensar que esto se puede venir abajo en cualquier minuto, Cristian. Sí, o sea, mira, realmente la situación es muy particular, o sea, yo insisto, como comentábamos previamente, según lo que he leído de los informes técnicos, aquí la empresa siguió toda la normativa vigente con las normas de construcción y el plan regulador que está dispuesto para la comuna de Viña del Mar. Y aquí insisto, o sea, aquí hay dos visiones de administración y esto ocurre en varios lugares del país de cómo se usa el territorio, desde lo que se ve en la imagen hacia la derecha, ya pertenece a la comuna de Viña del Mar, y desde ahí a la izquierda es un santuario de la naturaleza, un área protegida por declaratoria, o sea, cómo se usa el territorio para una misma componente que es un sistema de duna. Ahora, las dunas por definición son compuestas por arena, por transporte eólico de la arena principalmente, por la acción del mar en este caso. Son sistemas móviles, es de muy mala competencia geotécnica. Ingenieralmente se pueden tomar medidas. Y aquí tenemos producto de la ingeniería que ocurre un problema. Te voy a dejar una pregunta planteada. ¿Qué hay que hacer con ese edificio y con ese terreno? Pero antes, vamos a escuchar a la alcaldesa Ripamonti, que está con Rose. Rose, Rose. Hola, Rose. Eso es necesidad de que sea malo. Así es, estamos con la alcaldesa Macarena Ripamonti, que estamos justo acá, en la avenida Borgoño, por el sector de Concon, y la vamos a escuchar a continuación de lo que está comentando respecto a lo que pasa justamente con este edificio. No aquí ni a propósito de esto. Lo he dicho con anterioridad, lo he dicho como ciudadana común y corriente antes de ser alcaldesa, lo he representado en más de 11 órdenes del servicio y he hablado también a través de mis calificaciones como autoridad y jefa superior del servicio. Y eso me ha traído una serie de dificultades, pero que estoy dispuesta a seguir avanzando porque yo como viña marina y todos los viñamarinos de Viña del Mar sabemos los problemas que existen. Alcaldesa, estamos en vivo para tu día. Cuéntanos, ¿qué es lo que debiera pasar acá con este edificio? A partir de aquí. ¿Está en malas condiciones probablemente? No sabemos qué es lo que va a pasar, si se va a demoler, si se va a arreglar, va a haber un plan de contingencia para arreglar este socavón. Ya, hay que separar las cosas. Uno es el problema que ha existido con el colapso de una infraestructura hidráulica, que es el colector Riñaca Norte, y otra cosa es la edificación de un edificio privado. Las estivaciones, los términos estructurales, todo eso tiene que ser analizado y ahí quienes son los ingenieros civiles. Y obviamente un análisis mucho más contundente va a poder determinar que el edificio tiene una sustentación por sí sola. Eso al margen de que la obra hidráulica, que colapsó, bordea la calzada de acceso al edificio. Por lo tanto, el edificio hay que determinar si tiene problemas estructurales o no. Sin embargo, el edificio de todas maneras corre el riesgo porque la calzada es por donde pasa, digamos, todavía parte de este colector Riñaca Norte. Por lo tanto, el riesgo inminentemente que se corre es que la calzada pueda colapsar y no se tenga acceso al edificio. En ese sentido, ¿la calzada se podría seguir construyendo entonces edificios acá? Porque sabemos que hubo polémica durante mucho tiempo por la construcción, sobre todo cercana a las dunas. Como ciudadanos viñamarinos sufrimos mucho por ese plan regulador del 2022. Perdón, del 2002. Son 20 años, más de 20 modificaciones y vimos como poco a poco se iba generando un detrimento, no solamente en las dunas, sino en un espacio estratégico y ecosistemas muy frágiles en la comuna de Viña del Mar. ¿Se ha cambiado o se va a cambiar? Estamos en el proceso, nosotros declaramos como compromiso público, está dentro de nuestro programa y iniciamos el proceso del 2021 con la reactualización. El año 2018 comenzó un proceso, nosotros tomamos todo lo que se había avanzado y hemos iniciado primero que todo un proceso participativo y en segundo lugar, alianzas con Centro de Investigación para la Gestión de Riesgos y Desastres, con el Centro de Acción Climática de la Universidad de la Pontificia Católica de la Universidad Valparaíso, para hacer estudios fundados de riesgo y avanzar en un instrumento de planificación que permita el desarrollo de una ciudad sostenible. En ese mismo sentido, ¿este edificio tiene el permiso correspondiente cuando se edificó y hay otras solicitudes para edificar en la zona de dunas en Viña del Mar particularmente? Respecto a ello, lo siguiente, nosotros en las primeras horas evacuamos un oficio a la CENEMIMIMBU para que ella se pueda pronunciar como autoridad jerárquica en términos técnicos del DOM para que haga un análisis, una suerte de auditoría, por decirlo de algún modo, en que pueda inspeccionar si los permisos girados en este entorno se ajustan a derecho y obviamente si tienen pertinencia técnica y eso lo estamos trabajando de manera conjunta. ¿Qué le podemos decir a los vecinos por mientras? No los puede escuchar. Estamos en vivo nosotros, ¿qué le podemos decir a los vecinos por mientras? Bueno. ¿Puede terminar de responder la pregunta que concluyó esa caldezada, por favor? Dígame cuál era la otra pregunta. El oficio del DOM, que es importante también. Ah, y el oficio del DOM. En segundo lugar, lo que nosotros instruimos internamente al municipio es que el director de obras tiene que, en el más breve plazo posible, tomar a su equipo técnico y tener que emitir una certificación respecto de la habitabilidad o inhabitabilidad del departamento. Y usted me pregunta, disculpe. ¿Qué le podemos decir a los vecinos mientras tanto porque sabemos que no pueden habitar este edificio? Exactamente. Primero, tenemos que regirnos bajo un principio precautorio. Eso supone siempre cuidar el riesgo de vida de los vecinos y vecinas. En ese sentido, entiendo que se han puesto a disposición una serie de centros de investigación, profesionales de todo Chile, incluso personas que trabajaron en el rescate de los 33 mineros, geólogos, en fin, para poner a disposición los estudios y calcular el riesgo en términos del edificio y eso debería que haya resuelto durante los próximos días. Una vez salvado eso, vamos a poder, no yo, la autoría competente, que es la delegación, poder instruir las acciones conducentes así. Esto se evita o no se vuelve a evitar. Claro, en ese sentido, ¿qué podría pasar con los otros edificios también? ¿En qué sentido? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si podrían afectar en la construcción, se van a revisar los otros edificios? ¿A lo mejor podrían tener algún daño o que puedan tener un daño este tipo? Ese es justamente el objeto del oficio que enviamos a la Ceremi Mimbo. En el fondo, nosotros le pedimos, necesitamos hacer una revisión técnica para ver qué ocurre con el resto de los edificios, no solamente el Kandinsky, y además le pedimos un pronunciamiento para ver si es que aquellos permisos entregados hace muchos años se ajustan a ERET. Bueno, me imagino que esa ruta ya se perdió, alcaldesa, probablemente, con los arreglos. ¿Cuánto podría costar? Porque sabemos que ustedes al principio habían llamado a una licitación express. ¿Cuánto podría ser? Nosotros no, porque nosotros no tenemos nada que ver con el socavón ni la mantención, ejecución, ni trabajo competente respecto de redes primarias de aguayubias. Eso corresponde al MOP. ¿Cuál MOP? Independientemente de la responsabilidad, usted había mencionado que el Estado es el responsable de los daños que quedan ahí. Cuando yo me refiero al Estado de Chile, me refiero a esta organización en la que es usted, en la que soy yo, en la que eres tú, en la que somos todos para organizar la vida y sostener instituciones públicas, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Y hoy día la gran cartera del Ministerio de Obras Públicas va a tener que responder, lamentablemente, por obras que se hicieron en el 2005 y la ampliación del ramal del 2017, eventualmente. Nosotros tenemos que funcionar como Estado, independiente de contra quien repitamos en responsabilidades, hoy día como instituciones públicas, incluso yo como municipio, que nada tenemos que ver, tenemos que estar ahí para poder salir adelante y ocupar esta catástrofe también como una oportunidad y aprender. Ok, muchísimas gracias, alcaldesa. Bueno, ahí estábamos entonces con la alcaldesa Macarena Ripamonti, justamente, que nos estaba informando qué es lo que va a pasar con este edificio, los estudios que se esperan, justamente, y nosotros nos mantenemos acá en la avenida Borgoño, que ustedes pueden ver que está cortado totalmente, no hay acceso para nada. Así es como quedó esto. Sabemos que hay personal municipal y también hay carabineros, hay negocios, hay hoteles acá que no pueden funcionar porque está justamente cortada la pasada y no pueden pasar ni siquiera caminando las personas. Así que hacemos el llamado también para que no vengan ni siquiera a mirar porque no se puede entrar. Así es que ese es el llamado que hacemos para todas las personas que viven cerca o que quieran venir acá a este sector de Concon o Viña del Mar por el otro lado de la avenida Borgoño. Solamente aclarar que me da la sensación de como que la alcaldesa tiró un poquito para las moras porque dijo, me refiero al Estado, en eso que eres tú, que soy yo, que somos todos, que hemos fallado. No, el Estado no somos todos. El Estado es gente de carne y hueso que trabaja en la repartición del Estado. Es gente que firma, que pone su nombre. Tú eres Estado, tú trabajas para el Estado, tú trabajas para el Estado, tú trabajas para el Estado, yo tampoco trabajo para el Estado. Entonces nosotros no somos Estado. Nosotros le pasamos plata al Estado para que haga las cosas que tiene que hacer. Le pasamos plata al Estado y en el Estado también hay una administración. Claro, se supone que es una licitación del Ministerio de Obras Públicas. Exacto. Lo que pasa es que no para que no nos echen la culpa a nosotros de esas cuestiones. Sí, es que tanto que nos gusta hablar de instituciones, del Estado, de no sé qué, que no están. Hay responsables con nombre y apellido. Nosotros somos una nación que le entregamos un mandato a cierta gente para que administre el Estado. Cristian, te dejé una pregunta planteada respecto de este edificio. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué debería pasar? Un comentario chico me impresionó que va a costar miles de millones de pesos para el MOP. De repente mandar a Cualañía, Alicantén también, ¿no? ¿Cierto? Mejor. Mejor aún. Toda la razón. Bueno, mira, de hecho la alcaldesa dio varios puntos técnicos que sí, tiene bastante razón y es lo más recomendable. De hecho estuve tomando nota también. Lamentablemente la burocracia, la administración te va a dilatar. Esto va a tomar tiempo, mucho tiempo. De hecho hoy día la zona de exclusión, que no se pueden acercar, etc. Y claro, primero de hecho el Estado tiene sus instituciones estatales, valga la redundancia. O sea, hoy día en primera instancia ahí debería... No es que la institución no vaya, tiene que ser mandatado por quien corresponda. Entonces en primera instancia ahí debería estar Serna Geomin, la unidad de peligro y riesgo geológico, evaluando. Y eso técnicamente se llama una línea base de peligro y riesgo geológico. Es lo primero que se tiene que hacer. De hecho, un pequeño paréntesis. Ya, que si la obra hidráulica tuvo o no tuvo culpa, etc. Ya, tuvo o no tuvo culpa, me da lo mismo, me da lo mismo. El tema es que si es culpable de esta obra hidráulica, dejó expuesto lo frágil y vulnerable que es donde se construyó. Y ahí hago una pregunta de sentido común. Si esto hubiera sido en roca y hubiera existido una filtración, ¿habría ocurrido el socavón? No. 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 Listo. Entonces aquí quedó expuesta la vulnerabilidad, que ante al menor problema, los colectores de agua y lluvia se rompen. ¿Cuántas veces andamos por la calle? Una matriz de agua se rompe, etc. Pero nos genera este... Ahí estamos claros, ahí quedó expuesta la vulnerabilidad. La problemática. Claro, por otro lado, sí, aquí hay dos componentes fuertes. Uno, el entorno, donde está emplazado. Mi recomendación es hacer el estudio de línea base de peligro y riesgo geológico, evaluar si es una zona alta o baja vulnerable. Después viene el estudio estructural, que los ingenieros principalmente lo hacen, o sea, lo hacen ellos en realidad, para ver si ha sufrido daño o no. Lo otro, que digamos es como los pasos a seguir, independiente en la problemática, se evalúan medidas de mitigación. Y en este caso la alcaldesa lo dice, eso son miles de, la cito a ella, miles de millones de pesos. O sea, cuando hay un problema se pueden hacer medidas de mitigación y se evalúa también cuánto costaría. De hecho, aquí medidas de mitigación, que es lo que se hace en otros casos. Cuando es roca sólida, roca, roca, pernos de anclaje. Son pernos literalmente de 10, de 20 metros para, cuando la roca está muy fracturada, para darle mejor competencia. Se ancla una roca con otra. Y también vienen mallas contenedoras, lechadas de chocret, que te da mayor contención. Eso se usa mucho en la tunelería minera, por ejemplo. Ya, pero aquí se nota que no pusieron nada, porque está como en el aire. No, 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 está como medida de mitigación. ¿Cómo se podría arreglar el queso que hay hoy día? O sea, de hecho, la misma construcción de metro, línea 7, se está construyendo hoy día a 30 metros de profundidad. Y están trabajando con hormigón armado, están trabajando, bueno, es hormigón armado, que es fierro con cemento. Entonces, sí se puede, claro, pero el metro es una inversión para el beneficio de los chilenos. Acá miles de millones de pesos, o sea, yo te digo, sería, ¿no? Le doy, le doy, le doy vuelta en mi cabeza por mensajería. Estamos comentando con colegas, no conocemos otro antecedente igual. Ya, o sea, es lamentable. O sea, aquí una medida de mitigación, lo dijo la alcaldesa, es multimillonaria. Entonces, tres pasos resumiendo. Evaluación de peligro y riesgo. Evaluación estructural, si el edificio en qué condición está. Y vendrían las medidas de mitigación. Y esto va a tomar meses o tal vez más de un año. Ahora, si hablamos de tanta inversión... ¿Sale más barato hacer un edificio nuevo al otro lado y trasladar a los vecinos? ¿O trasladamos de ahí el colector? Mira, no sé... Porque si vamos a volver a poner un colector en la duna, claramente ahí hay un riesgo. Sí, o sea, mire, es que... Lo que pasa es que ya hubo un quiebre también en la duna misma. Independiente que el colector se cambie. Entonces, hay más problemas de lo que se podría pensar. Miren la envergadura, el socavón, es del ancho del edificio, del tamaño del edificio. O sea, realmente está fuera de serie. No tengo antecedentes. O sea, es una zona muy vulnerable donde está construido. Y eso es lo que voy... Estoy de acuerdo con varias frases que cita la alcaldesa. O sea, aquí hay que cambiar la visión. Hay un antes y un después de cómo utilizar el territorio. Y el Estado tiene los organismos. Tienen que ser mandatados por los ministerios correspondientes... Impresionante. Y ir a hacer los estudios. O sea, los tres estudios principales que he mencionado, lo pueden hacer las oficinas técnicas de instituciones estatales que pertenecen a diferentes ministerios. Comenzando por ahí. O sea, eso sería la primera medida de acción. Lo que pasa es que yo veo ese socavón en la imagen. Y digo, bueno, y si eso pasó ahí, ¿por qué no puede pasar 10 metros más allá? 100 metros más acá. Y uno ve, y uno ve que la cuestión es como que... A ver, pongámoslo en perspectiva. Es como que cuando tú le pegás un palazo a la arena cuando estás en la playa jugando con los niños... ¿Esto lo ves, po? Sí. Es como que hubiesen sacado una pala de arena. Sí. Sí. No veo una piedra ahí, po. El gran concepto es evaluación en todas las componentes. Ese es el gran paso que se tiene que dar hoy día. Pero mira, Cristian... El problema es que ese periodo es tan largo que quienes viven ahí es terrible porque... ¿Cuántos van a pasar meses? No, hay una incertidumbre enorme. Sobre todo porque primero no saben qué puede pasar o si se va a ver afectado el edificio. Yo me imagino que tiene que ver con la evaluación que haga, por ejemplo, también el director de obra del municipio, como decía la alcaldesa. Pero mira, fíjate, Cristian, que a medida que mientras más profunda es la laguna, más resistente debería ser el terreno. Pero resulta que si nosotros vemos desde arriba, es como todo el terreno igual, parejo. Sí, mira, o sea, lo que ocurre es mayor compactación. Ese es un proceso natural por carga, literalmente, mientras más superficial, ya sea en la ladera o en la parte alta, es más frágil. De hecho, se desmorona más la arena. Si vamos bajando, va a estar más compactado. Aquí, literalmente, y como analizamos previamente en las imágenes, ahí existía una quebrada previa. Y de hecho, se ve ahí también en esta misma imagen, la parte alta, el socavón, se ve una hendidura que se generó muchos años antes. O sea, había una quebrada natural antes de esta construcción. Entonces, pues, es que insisto, o sea, es una zona altamente vulnerable. Yo diría, si es que el colector de agua fue el causante, demostró la vulnerabilidad que tiene esa zona donde se ha construido. Tremendo. Y cambiar un poco el concepto también, lo último, de que esto no son desastres naturales. O sea, ahí lo que no debiera haber son construcciones. Claro, eso no es un desastre natural. De hecho, se ha, claro, en algunos lados... O sea, para cambiar un poco ese concepto. Sí, se ha comenzado a hablar de desastres socios naturales. Porque, ojo, el principio que rige nosotros estamos interviniendo en la naturaleza. La naturaleza tiene una dinámica. No me quiero colocar como que aquí no se puede hacer nada. Toda obra tiene un impacto. Y por eso se necesitan los estudios de evaluación ambiental. Por eso tenemos una normativa. Pero es que se tiene que mejorar y ampararse mucho más los planes reguladores de las comunas. Ampararse en las componentes ambientales para no tener problemas. Cito a la ONU. Por cada dólar invertido en prevención de desastres naturales, se ahorran 15 dólares en construcción. Un millón versus 15 millones. Mil millones versus 15 mil millones. Comencemos a tomar esas rutas. Lo está diciendo la ONU, donde congrega una serie de estudios. Y podemos seguir avanzando y tener toda una mejor vida. Excelente. Muchas gracias, Cristiana, por mostrarnos, como siempre, de todas estas cosas que son tan importantes. Porque vivimos en un país que es maravillosamente lindo. Sí. Pero es tan lindo que todas estas cosas como que uno tiene que pagar arriendo. Los terremotos, los volcanes, la inundación. Tiene su costo. Tiene un alto costo.